La cosa va sucediendo mientras vamos andando Pensar es necesario pero es mejor echar mano Se me han ido apareciendo las preguntas del pasado Como claros manantiales que he dichoso los abrazo He pisado algunos clavos, me bandeado lado a lado Y eso ha sido suficiente pa' no volver a pisarlos Hay misterio y no lo hay, hay distancias y hay abrazos Hay un tiempo prudencial que hay que saber respetarlo No hay mucho para pensar si se trata de trabajo Por si acaso día a día voy curtiéndome los brazos Unos miran siempre arriba mientras barajan el mazo Y ya se quieren morfar el huevo sin cocinarlo Caminar no es mucha ciencia, es un paso y otro paso Si quieres dejar tu huella mejor que no andes saltando Hay misterio y no lo hay, hay distancias y hay abrazos Hay un tiempo prudencial que hay que saber respetarlo